Aquí tenemos a María y vino con mucho dolor de la cintura, discos herniados, dolor del cuello, del hombro, del brazo y ahorita la estamos haciendo que haga un ejercicio en esta maquinita, hágalo como le enseñé, levantando el cuerpo, levante, 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 levante hasta arriba, hasta donde pueda, ¿cómo siente? Ok, baje Vamos a hacerlo otra vez, unas dos o tres veces más levantando, levantando el cuerpo así, con los brazos cruzados, el puro, eso, ¿qué tal? Ok, y el último para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y agarra ese de aquí, y aquí, hola ¿Qué le puede, qué puede compartir con el mundo? Uy, que esto es maravilloso, que se venga, que tenga dolor, que se venga con el Dr. González, porque la verdad que... Thank you, ok ¡Gracias! Gracias.